L1-5 60% de las estaciones de servicio del país se encuentran con stock cero de combustibles. ¿Puede llegar a ser así? No, tengo las cifras en porcentaje, pero sí te puedo asegurar que en la mayor parte del país hay problemas de combustible y escasez y en muchísimos casos han quebrado stock cero. Y los conflictos gremiales, la caída en la producción de petróleo, la modernización del parque automotor y el auge en la venta de vehículos obligó al país a volver a importar naftas, una actividad que no realizaba de los años 90. Sí, eso es verdad, Pancho, pero no te olvides que también sacaron del mercado la nafta común. Claro. La nafta común abastecía una muy buena parte del parque automotor. ¿En la provincia? En la provincia eso es lo doloroso. Estamos identificados como una provincia petrolera, estamos identificados con la energía y resulta de que la ciudad de Zapala, que está casi en el corazón de ahí de la producción petrolera, no había una gota de combustible.